bienvenidos. Ya son muchas las familias que están protegidas bajo NASA Financial. Treinta y siete años nos avalan. Cientos de seminarios, más cientos y cientos de programas de radio, donde te ayudamos en tu educación financiera que hace que protejas a tu familia y tus próximas generaciones. Sin más esperámbulo, ahora con ustedes desde Chicago, con otro tema financiero, el señor Pedro Noda. Buenas tardes, dames y caballeros, millones de gracias por su sintonía. Ustedes están escuchando El Punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo muy, pero muy importante con el licenciado Mario Correa, que va a estar aquí en el segmento Tu Voz, Tu Derecho, que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer después que hay un fallecimiento o antes del fallecimiento, cuando tenemos una normalidad, ese tipo de situación. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decir hoy. También yo voy a estar hablando con ustedes de dos factores. El primero es, muchas veces nosotros somos empleados y tenemos dependientes y no sabemos cómo trabajar eso, definitivamente. Y muchas veces tenemos seguro de la casa y decir, bueno, cuántas veces, cuántas veces yo puedo cambiar los seguros de mi carro, de mi casa y demás. Vamos a estar hablando sobre eso también. Y quiero recordarles que el día 27, día 27 de junio, julio, perdón, julio, julio, vamos a tener nuestro próximo seminario aquí en el 4252 al norte de la Cicero. Así que espero que ustedes asistan a este seminario, que es completamente gratis, pero con mucha, pero mucha información. Este seminario, como otros, va a ser extraordinario y vamos a hablar de la inflexión y cómo le impacta a ustedes y cómo llega hasta su bolsillo. Así que julio 27, por favor, llamar al 312-733-3305, apúntalo y asistan, 312-733-3305. Oiga, señor Pedro, ¿qué te duele? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nada más quería hacer una observación acerca del seminario. Sí, pero no. Parece mentira, pero este siguiente seminario va a ser el segundo que se modifica, se actualiza y queda diferente a los otros completamente. Definitivamente que sí y una vez más, todo tiene que ver con la retención del dinero, como siempre lo estamos hablando y sinceramente hay un patrón, hay un patrón aquí que nosotros lo estamos continuando y yo quiero romper ese eslabón, si tú podrías, si te podría decir para que las personas sepan exactamente cómo retener más dinero y es fácil, lo único que tienen que es asistir a los seminarios. 312-733-3305. Lo dirá por Juana, pero la chismosa es Berta. Así es. El problema es de que cuando habla inglés es fácil hablarlo. Sí. ¿Verdad? Y cuando no, es difícil hablar dos idiomas, pero por eso son los seminarios. Pero tú sabes que lo que hace, lo que hace la perfección. Exactamente, la práctica hace la frecuencia. La frecuencia, la frecuencia, la práctica. Si tú oyes algo y lo pones en práctica. Sí. Por ejemplo, como yo, este fin de semana exploré lo que era el yoga. Fíjese. Y ahora lo voy a poner en práctica. Con sus 95 años que tiene usted. 97 ya, ya voy para 97. 97. Te digo sinceramente, nosotros desconocemos mucho nuestro cuerpo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te puedo decir yo? Y nosotros aceptamos que nosotros no nos vamos a sentir bien a la edad de 60, 70, 80, 90. Lo aceptamos y eso no es real. Nos dicen que a los 50 años, no hombre, a los 40 ya. Hay mucha gente que se siente ya vieja a los 40. Dick Bandai. Yo sé que a lo mejor tú no sabes quién es Dick Bandai. No. Pero Dick Bandai es uno de los artistas más reconocidos aquí en los Estados Unidos. Tiene 94 años de edad. Wow. Y hace chía todos los días. Y además ha sacado un DVD de lo que es el cómo trabaja el chía. 94 años de edad. Oigan, señor Pedro, y fíjese cómo impacta el poder vivir más a la parte financiera de nuestro hogar. Definitivamente que sí. Es increíble. Definitivamente que sí. Y por eso es que voy a estarle pasando a ustedes tips sobre esto. Una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. ¿Tú sabes cuál es? La piel. No te lo voy a decir porque más nunca lo vas a, más nunca lo vas a, ¿cómo te puedo decir yo? A saber. El ombligo. El ombligo es la parte más importante de nuestro cuerpo. El ombligo. Yo pensé que esa era la parte, la mitad de nuestro cuerpo. ¿De dónde tú, cuando tú estás dentro del vientre de tu madre, de qué tú te alimentas? Estás conectado a través del ombligo. Sí, sí, sí. Entonces, si nacemos con, y nos dan toda la nutrición entre el ombligo, ¿por qué nosotros paramos de alimentar el ombligo? ¿Te das de cuenta? Sí, es un buen comentario ese que acaba de ser usted. Mi amigo, yo aprendí algo el domingo que es una cosa increíble como nada más hacer un ejercicio con el ombligo y cómo trabaja. Para empezar tenemos que hacer un ejercicio mental. Mira, y te lo voy a decir rapidito. Ese ejercicio que hicimos por 45 minutos, mi esposo y yo, fueron de tres cosas. Una fue de estirarse, la otra fue de respirar y la tercera fue meditación. Tres cosas en una y cuando acabas ahí parece que eres una persona nueva. Y sí le creo. Y eso que hicieron ayer le sirve todavía para alargar más el tiempo y no estirar la pata. Vamos al corte. O darle una pata a la rata. Vamos al corte. Regresamos. Si no, el abogado Mario va a estar ahí. Definitivamente que sí. Ok, perfecto. Vamos a los comerciales. Regresamos un minuto. Hola, soy el abogado Mario Correa y te invito a oír el programa El Punto con su Dinero. Ahí, cada lunes a viernes de las 12 hasta las 3, nos puedes escuchar en el segmento Tu Voz, Tu Derecho, donde tenemos abogados. El segmento mío enfoca en testamentos y fe y comisos. Cada lunes. Preste mucha, pero mucha atención. Julio 27, aquí en el 4252 al norte de la Cicero. Vamos a tener nuestro próximo seminario. Por favor, llamen al 312-733-3305. 312-733-3305. Sí, ese día se va a estar tirando voladores porque es un seminario completamente diferente. Damas y caballeros, muchos de nosotros no conocemos qué daño nos hace la inflación y es una de las cosas que vamos a estar hablando. 312-733-3305. Eso es julio 27. Una vez más, en el 4252 al norte de la Cicero, sea parte de este seminario. Muchas gracias. Bueno, dames caballeros, se avecina ya las elecciones presidenciales y del Senado de los Estados Unidos. Lo más importante es salir a votar y votar demócrata. Los números son los que nos van a dar a nosotros, podríamos decir, el poder de la misma. Ramón, ¿cómo tú votarías? Buena pregunta, pero voy a votar demócrata. El candidato que quede, lo importante es votar demócrata. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el candidato de nosotros no es elegido como el preferido para presidente y nosotros no nos debemos quedar en casa. Vota demócrata. Ramón, ¿vota? Demócrata. Damas y caballeros, vota demócrata. Muchas gracias. Aro Lucentes están cambiando el futuro. Aquí en Illinois, el futuro es ahora. Los jóvenes de 16 y 17 años pueden ya inscribirse como donantes de órganos y tígidos. Casi 5,000 personas necesitan un órgano para salvar sus vidas. Sé parte de la solución. Únete al registro de donantes de órganos y tígidos de la Secretaría de Estado de Illinois. Registrate en lifegoeson.com. Les habla Pedro Noda. Si ustedes quieren conocer algo sobre una hipoteca irreversible, tiene usted 62 años, vive usted en su propiedad. Si ustedes quieren obtener un CD que es completamente gratis con las preguntas más importantes sobre este programa, por favor, llame ahora mismo al 312-733-3305. 312-733-3305. Vamos a quitarle el misterio a la hipoteca irreversible y usted debe conocer cuáles son sus derechos. 312-733-3305 para obtener su CD completamente gratis. Radio Net punto TV no es nada más radio visual, también es radio veinticuatro horas al día. La Radio La Veintiséis, Regional Mexicano, Estéreo DJ, Front Pop, Frontera West, Ex-Mex, EMAI Radio, Católica y AP Radio Tropical. Radio Net punto TV, con las mejores radios en línea. Bueno, recordarle, damas en cabero, a todos ustedes que me están escuchando. Mañana vamos a tratar de tener la licenciada Teresita Marcial Ávila para que ustedes tengan un poquito más de tranquilidad, porque supuestamente el presidente suspendió la deportación que iba a ser masiva. Y yo quiero que ustedes sepan, pero yo quiero que ustedes lo oigan de la licenciada, que ustedes si no abren la puerta y no tienen una orden de aprehensión, a ustedes no tienen que abrir la puerta. Así que, pero bueno, quiero tenerla ahí acá para aquellas personas que están preocupadas de deportación, que ustedes tienen derecho, aunque ustedes no estén aquí legalmente. Así que, quédense en sintonía mañana y vamos a tratar de tener la licenciada porque esto es algo serio. Y todo esto es cosa para la campaña, eso es todo lo que está haciendo él. Él está jugando con las personas para darle el gusto a la clase. Pero bueno, nosotros tenemos un derecho que nosotros no podemos olvidar que va a ser ahora en noviembre para acabar con el Senado republicano y el presidente, podríamos decir, republicano también. Así que, para atrás ni para coger impulso, damas de caballero. Para atrás ni para coger impulso. Bueno, estamos esperando por el licenciado Mario Correa, que nos tiene buena información hoy. Yo creo que me acaban de dar la señal, que lo tenemos en línea. ¿Sí? Bueno, ahí le va. En este momento entramos al segmento Tu Voz, Tu Derecho, traído en parte por el abogado Mario Correa. Bueno, vamos a, ahí lo tenemos, licenciado. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Don Pedro. Lo más bien, gracias. Qué me alegro. Bueno, hoy tenemos una plática que usted quería hablar con el público sobre lo que son cuando una persona tiene anualidad o ese tipo de bienes en caso de un fallecimiento. Los micrófonos son suyos. Hola. Bueno, lo que estamos hablando era sobre los beneficiarios y las consecuencias de tener una cuenta de retiro o un annuity, porque he tenido varios casos recién de que la gente reconoce que las ventajas de tener una cuenta de retiro o tener una annuity cuando está ganando el dinero. Correcto. Vamos a compararlo con una cuenta de banco, porque hay tres, una cuenta de banco o un CD en que van a cobrar los impuestos cada año, ¿no? Correcto. Correcto. Y el annuity cuando uno lo saca, cuando uno lo saca, entonces van a cobrar la ganancia. No, te estás cortando un poquito. Ajá. Vuelvo, repítelo, por favor. Ok. Cuando uno tiene una cuenta de retiro y saca el dinero, lo que está pasando es que cuando uno saca el dinero, hay un impuesto solamente a sacarlo. Correcto. En una anualidad. En una anualidad. Sí, y es una diferencia grande, porque lo que pasa es, cuando uno fallezca, la gente tiene que reconocer que son las consecuencias, porque eso es un beneficio. Sí, bueno. El beneficio es que uno tiene que estar pagando en que esté ganando la anualidad. Le estaba comparando con un CD. Un CD que van cobrando la ganancia. Así es todo lo sé. Una anualidad en que esté ganando, no te cobran los impuestos, no importa cuánto ganan. No te cobran los impuestos. Solamente te cobran la ganancia a sacar el dinero. Así es. Ok. Pero la consecuencia de eso es, cuando saques dinero, te van a cobrar impuestos. Para dar un ejemplo, vamos a suponer que uno pone $100,000 en un CD. Así es. Y está ganando un 7% cada año. Cada año te cobran $7,000 para impuestos. Porque está ganando un crédito. Ahora, un contrato de anualidad, vamos a suponer que está ganando un 7% también. Va a ser la matemática. Ese dinero se duplica. Así es. A los 9% ahora tienes $200,000. En el año nuevo, lo saca de un canazo. Entonces, sacarlo, te van a cobrar la ganancia. Vamos a suponer que saca los $200,000 de un canazo. Te van a cobrar impuestos de $100,000. Y esos $100,000. Y eso es la consecuencia. 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 A morir. Entonces, cualquier ganancia hay, te van a cobrar impuestos. Hay varios factores aquí Mario que estás correcto en lo que estás diciendo pero hay dos factores aquí muy importantes Número uno, el CD en este caso los ingresos que tú recibes del banco es un interés simple lo que te está pagando una anualidad te lo está pagando un interés compuesto que es el día y la noche porque uno está ganando más porque lo que está pasando es como si hay un cobro de impuestos cada año ese dinero se está poniendo el principal así es el principal va creciendo más y más y está creciendo sin cobro así es pero uno lo que te estoy diciendo es que la persona no tiene que tener un golpe de impuestos tan rápido así es y lo que podemos hacer correctamente y ponerlo más para el futuro número uno o no sacarlo y si no lo sacan no van a cobrar de impuestos y también hay una edad de 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 tiene que sacarlo y lo más importante de todo esto que las anualidades que han casi siempre creada de la forma que trabajan mejor no es para sacar el dinero de un trancaso sino utilizarlo poco a poco como ingreso futuro y a la misma vez cuando tú te retires tu ingreso va a ser más bajo así que el impuesto va a ser mucho más bajo también que vas a tener que pagar sí y eso y eso sufre que no o no hablar alguien que sepa lo sacan de un trancaso en ese caso es right es right entonces ya está como dice ya se salió el caballo de 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 la finca ¿verdad? de la finca ya no podemos hacer nada es right pero que el público sepa la la familia antes de sacar algo cuando alguien falleca hable con alguien que sepa así es porque ya están pendientes de la gente no se llama retención no son tan grandes si hay poca garancia y estamos hablando de un 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 yo sé que esto es un poquito complicado porque hay cuentas de retiro y hay y adentro de una cuenta de retiro uno puede tener una anualidad esa la es la es la es decir que es no hay a sacar uno el dinero de una cuenta de retiro que se llama un IRA o un 4-1-K cuando uno saca dinero de algo de esa cuenta es 100% impuestos es right si lo es porque la razón es el gobierno te dio una deducción total que es un beneficio de esa cuenta te dan una deducción por poner el dinero adentro del IRA o de los 4-1-K y a sacarlo te cobran el dinero that's right la annuity hay annuity que no son cualificados es decir que no son cuentas de retiro y uno puede comprar una annuity como una inversión es decir que eso es dinero que ha ganado puede ser que lo teníamos en una cuenta de banco que no era cuenta de retiro que ya pagó taxes ya ya pagó taxes en esas cuentas a sacar el dinero poco a poco de un cantazo solamente te cobran un porcentaje que es la ganancia y en ese ejemplo es si uno pone 100 mil dólares y gana de ganancia 200 mil dólares cada año vamos a poner que en 10 años saca 10 mil dólares cada año esos 10 mil dólares cada año las 20 años porque los duplicamos así es ese año cada vez que te sacan los 10 mil dólares te cobran 5 mil dólares de impuestos y 5 mil dólares se reconoce porque están regresando el dinero así es definitivamente y eso y esas son las calculaciones que uno hace cuando cuando fallezcan que es la mejor forma de sacar este dinero que le conviene más y son y son planificaciones que hay que hacer con anticipo no hacerlo déjame sacar tu dinero es como cuando una una persona vende una casa y tiene capital de ganancia y dice bueno me gané 200 mil dólares yo ¿estás seguro? ok porque si tienes que pagar un 20% ya no te ganaste 200 mil dólares porque tienes que pagar capital de ganancia y está correcto muchas veces las personas pueden crear o hacer un 1035 1035 es el número that's right 1035 y no vas a pagar un centavo de impuesto lo vas a pagar en el futuro pero en este momento no tienes que pagarlo y mucha gente desconoce y me gustaría hablar un poquito en la próxima del 1035 porque muchas veces las personas se equivocan para que la gente sepa un 1035 es un cambio el gobierno te deja cambiar un nuti por otro nuti that's right y eso viene muy al público porque algunas veces el nuti y sin penalidades that's right y sin cobro de impuestos si uno mira el nuti y dice mira este contrato solamente está pagando un 3% porque mejor no me consiguen uno que está ganando un 5% that is correct y eso es cambiando una inversión por otra inversión sin tener que pagar impuestos en ese momento no, no sin pagar ninguno y eso es el beneficio de teniendo la esposa o la esposa como beneficiario del nuti porque al fallecerse un dueño de un nuti si tiene la esposa o la esposa como el beneficiario entonces es una ley especial para hasta después de morirte te dejan cambiar en el nuti te dejan la esposa sacar todo el dinero y comprar otro contrato de nuti sin impuestos definitivamente bueno se nos acaba el tiempo pero es una una plática muy pero muy muy saludable el teléfono del licenciado el 773-489-8500 dame caballero es bueno hacer proyecciones y saber exactamente dónde vamos y pagarle lo menos impuesto al gobierno legalmente y haciéndolo con los loophole que existen ¿verdad? si si como no y eso yo sé que es un poquito complicado y tenemos que enseñar los números y yo sé que en los seminarios don Pedro que usted le enseñe los números al público lo más posible se le hace en el tiempo que tenemos pero una vez más si ustedes quieren hablar con el licenciado y hacer una estrategia 773-489-8500 un millón de gracias licenciado igualmente don Pedro se lo pase bien bueno ahí lo oyeron ustedes directamente del licenciado Mario Correa con teléfono 773-489-8500 la ley ya está hecha lo que ustedes tienen que es aplicarla 773-489-8500 vamos a una pausa comercial y regresamos en un minuto la pedro si ustedes quieren conocer algo sobre el que es completamente gratis con las preguntas más importantes sobre este programa por favor llama ahora mismo al 312-733-3305 312-733-3305 vamos a quitarle el misterio a la proteca irreversible usted debe conocer cuáles son sus derechos 312-733-3305 para obtener su CD completamente gratis radionet.tv no es nada más radio visual también es radio 24 horas al día la radio 26 regional mexicano estéreo DJ front frontera west ex-mex ebay radio católica y ap radio tropical radionet.tv con las mejores radios en línea hola les habla Pedro Noda preste mucha atención a este mensaje tiene usted 65 años usted califica para el medicare no ponga sus bienes en peligro llame ahora mismo al 312-733-3305 si si usted está cumpliendo 65 años usted califica para el medicare lo único que el medicare va a cumplir el 80% de cualquier gasto médico que usted tenga usted es responsable por el otro 20% no se deje engañar hay programas para el medicare que le va a cubrir ese 20% y en muchos casos no tiene costo ninguno mensual hágalo ahora mismo tiene usted 65 años llame ahora mismo al 312-733-3305 no se olvide una vez que usted cumple 65 años usted es elegible para el medicare 312-733-3305 apúntelo por favor 312-733-3305 no se olvide que cuando usted cumple 65 años tiene 60 días para que usted pueda hacer su suplementario 312-733-3305 hola soy el abogado Mario Correa y te invito a oír el programa El Punto con su Dinero ahí cada lunes a viernes de las 12 hasta las 3 nos puede escuchar en el segmento Tu Voz Tu Derecho donde tenemos abogados el segmento mío enfoca en testamentos y fe de comisos cada lunes preste mucha pero mucha atención julio 27 aquí en el 4252 al norte de la Cicero vamos a tener nuestro próximo seminario por favor llamen al 312-733-3305 312-733-3305 si ese día se va a estar tirando voladores porque es un seminario completamente diferente damas y caballeros muchos de nosotros no conocemos que daño nos hace la inflación y es una de las cosas que vamos a estar hablando 312-733-3305 eso es julio 27 una vez más en el 4252 al norte de la Cicero sea parte de este seminario muchas gracias bueno dame gavero un millón de gracias por su sintonía ustedes están escuchando El Punto con su Dinero un director aquí que tengo que le voy a decir último minuto como la cosa es como cuando haces una vas das una dirección vas en un carro verdad de pasajero y dale por aquí y dale por allá pero a última hora pides que dé vuelta en una calle que ya te pasó casi ya se pasó la calle que pasa mano ok damas y caballeros vamos a tener dos cositas que queremos hablar con ustedes hoy que es muy pero muy importante muchos de ustedes confunden muchas veces dice cuántas veces puedo yo cambiar el seguro de mi casa que tú crees eso Ramón si es una pregunta que debería uno tenerla presente como tantas cosas que tiene que tener uno a la mano y concerniente a tu hogar a tu a tu este a tu vida diaria a tus necesidades a tus necesidades diarias exactamente yo creo que sinceramente la puedes cambiar las veces que tú quieras lo puedes hacer anualmente si tú quieres yo no sé por qué tenemos el concepto muchas veces y yo creo que la lealtad es importante y ese tipo de situación pero vuelvo al punto que cuando yo estoy trabajando con un agente directo un agente directo quiere decir state farm mall state cualquiera de esas cuatro compañías no nos queda otra que regirnos por las reglas que ellos tienen pero hay muchas veces que nosotros la te voy a dar un ejemplo vamos a decir que yo tengo muchos años con una compañía no voy a decir ninguna en particular pero tengo muchos años asegurado con esa compañía y de pronto mi hijo o mi hija llegan a la edad de manejar y esa compañía es alérgico a lo que es menores entonces lo que pasa en este caso que el costo mío va a subir mucho porque no es una compañía que se dedica a ese tipo de riesgo hay compañías que se dedican a personas mayores de 50 años tienen muy buenos precios hay familias hay compañías que no se dedican a eso entonces si yo estoy trabajando con una persona que es un broker que tiene más de una compañía me va a poder dar esa flexibilidad que a mí me hace falta si porque hay muchas opciones y lo que quiero que las personas entiendan un broker tiene 15 compañías entonces puede ir a 15 diferentes mercados y siempre vas a seguir tratando con esa persona no tiene que cambiar el broker ese es el agente tuyo no tiene que cambiar porque ese te lleva a la compañía A, B, C, D, E, F cuando tú estás con una compañía directa tú pierdes y eso es lo que busca la persona es el podríamos decir el agente que está acostumbrado a trabajar con ese agente pero desafortunadamente ese agente nada más puede trabajar con una sola compañía la diferencia es una tienda fuera del mall y una tienda que está dentro del mall una tienda que tiene dentro del mall tú puedes ir a comprar zapatos en el mall y tú vas a encontrar cuatro diferentes pereterías dentro del mall si estás fuera va a haber una sola peretería ¿sí? esa es la diferencia entre uno y el otro pero las veces que tú puedes cambiar tu seguro de tu casa de tu carro las veces que tú quieras ¿eh? Sí, muchas veces te complica uno la vida cuando tienes un accidente o haces un reclamo para tu casa por ejemplo y lo digo porque yo lo he lo he sentido así en el momento de que tienes un reclamo por ejemplo con el seguro de tu carro con eso de que tuviste un accidente y te lo pagaron te sientes comprometido con ellos ¿verdad? es un sentimiento muy raro pero no, yo sé pero es un sentimiento raro pero así lo vive uno inclusive con la casa es lo mismo tienes un reclamo del roof por ejemplo de tu casa de techo de tu casa y llega el momento que te sientes comprometido a seguir quizá ¿verdad? es un poquito más más tardado en entender eso con tu casa porque regularmente para la segura de tu casa no lo ves muy seguido a los agentes no todo se maneja por correo así es así es y entonces en este caso no sé y el agente no tiene poder de ayudarte porque nada más tiene una sola forma una sola forma entonces para la pregunta y la respuesta es las veces que ustedes quieran eso es lo más importante de todo eso no importa si acabas de hacer un reclamo no importa hay muchos factores que determinan que tú puedes cambiar de agente de compañía cuando tú quieres tener un agente por largo término búscate un broker si tú quieres un agente a largo término búscate un broker y el broker es el corredor de seguro que tiene muchas facilidades esa es la diferencia ok vamos a continuar aquí vamos a hablar ahora de algo muy pero muy importante y se llama esto que debo yo hacer cuando yo estoy trabajando y tengo cuatro dependientes es una de las faltas más grandes que nosotros tenemos o equivocación no diría falta equivocación que nosotros tenemos la razón de que yo pongo dependiente es para yo recibir más dinero durante el año si yo tengo cuatro dependientes tú me tienes que sacar menos dinero de mi cheque ¿right? ¿dónde viene el podríamos decir el secreto de todo esto? bueno el secreto de todo esto es que nosotros tendremos que saber y administrarnos que nosotros debemos poner cierta cantidad al lado para nuestro retiro ¿right? pero si yo tengo cuatro dependientes ¿right? y si yo pongo cero me van a quitar más dinero de mi cheque entonces nosotros por alguna razón nos hemos acostumbrado a la idea que a fin de año nos van a dar cinco mil o siete mil dólares como que es que alguien nos está regalando el dinero y nadie te está regalando el dinero ese es tu propio dinero que te lo están devolviendo que te sacaron de más cuando tú dijiste yo no tengo dependientes ahora tengo cuatro ¿right? entonces es una forma inteligente del gobierno utilizar tu dinero por un año y no pagarte un centavo de interés tan sencillo como todo eso ¿eh? porque ellos te están sacando el dinero y te lo están sacando y te lo están sacando y quién recibe ese dinero el IRS ellos son los federales los que tienen ese dinero entonces a fin de año dice óyeme Ramón tú tenías cuatro dependientes y tú me dices cero te tengo que devolver cinco mil dólares y Ramón dice qué bueno te devolvieron tu dinero y no ganaste un centavo ¿qué tal si tomamos ese dinero y lo invertimos y lo utilizamos como parte de nuestro retiro y cuando yo me vaya a retirar yo voy a tener mucho dinero mucho más de lo que el gobierno te puede dar y lo que yo te puse lo que tú me trajiste a mí entonces porque te estoy pagando unos intereses intereses compuestos es una cosa increíble y esto lo han enseñado uno una vez atrás de la otra constantemente esto lo han enseñado a las personas y todavía nosotros seguimos con la idea que a nosotros nos están regalando cinco mil o siete mil dólares yo tuve un caso de una familia que ellos recibían aproximado entre ocho y diez mil dólares y la familia más contenta de todo pero este señor tenía seis dependientes y cero cuando durante el año entonces un día me senté con él y le dije Tony yo quiero que tú te des cuenta de lo que tú estás haciendo aquí entonces le enseñé que esos diez mil dólares se los iba a dividir yo entre doce y se los iba a dar semanalmente y nosotros lo íbamos a invertir y cuánto teníamos al fin del año o que te siguieran mandando los ocho diez mil dólares le dije coge cuál tú quieres ocho o diez mil dólares diez mil dólares perfecto vamos a coger los diez mil dólares entonces dividí esos diez mil dólares entre doce entonces utilizamos ese dinero para invertirlo todos los meses tú estás haciendo la figura porque yo no la tengo aquí a mano no pero esta se lo pongo yo ahora como Colombo buscando el teléfono no lo encuentro pero bueno esto a ver viene otra vez diez mil dividido entre doce vienen siendo como ciento y pico de dólares no me acuerdo exactamente cuánto es ochocientos treinta y tres ochocientos treinta y tres dólares ochocientos treinta y tres punto treinta y tres treinta y tres mensuales mensuales ok entonces yo tengo ochocientos treinta y tres dólares que yo voy a hacer algo con ese dinero si entonces yo tomé esos ochocientos treinta y tres dólares y los puse a trabajar ok después de un año yo tenía el total con intereses ganados de doce mil trescientos veintiocho dólares doce mil trescientos veintiocho dólares wow ok yo me gané en este caso dos mil treinta y ocho dólares más en el primer año porque el segundo año cierto cierto eso hay en el segundo año va a ser mucho más porque me van a pagar intereses basados en doce mil trescientos veintiocho dólares entonces ¿por qué le voy a dar yo diez mil dólares al gobierno durante el año cuando yo puedo recibir doce mil trescientos veintiocho dólares ¿me explico? entonces son doscientos treinta y ocho dólares que yo estoy ganando de más y no tengo que pagar impuestos por ese dinero y aparte si los aterrizamos más esos dos mil y feria de dólares es para pagar un mes o dos meses de renta ya en este caso no lo vamos a utilizar para eso no nada más lo estoy figurando para que vean el tamaño del ahorro o la ganancia porque en este caso nosotros lo ponemos en un universal life index en URI que nos puede pagar desde un cero un dieciséis por ciento de interés sin ningún tipo de otras palabras sin ningún tipo de riesgo pero ¿qué pasa si yo fallezco? ¿ok? bueno ahí hay por lo menos trescientos mil dólares de un seguro de vida si yo no fallezco yo voy a estar poniendo esta cantidad de dinero y después del tiempo que yo me pienso retirar yo puedo recibir dependiendo como se lleve a cabo en este caso específico estas personas iban a recibir dieciséis mil trescientos dólares para el resto de su vida como retiro sin pagar un centavo de impuesto y lo único que cambiamos es pon los dependientes que tú tienes que tener pon los dependientes entonces coge este dinero y ponlo aquí entonces tienes tu seguro para poder proteger tu familia y tu retiro a la misma vez redirígelo exactamente redirígelo nada más exactamente y págate intereses y cobrar intereses le voy a hacer una pregunta señor Pedro y si usted me permite para mañana podemos usar esto que lo voy a decir como tema para darle seguimiento a esto hay muchas personas muchas familias que yo sé yo las conozco yo las he escuchado el dinero que les regresa el gobierno de su propio dinero cada año lo utilizan para comprar un carro en este caso si lo invierten ¿cómo le harían para comprarse un carro? primero que nada no, no, pero no me conteste eso lo dejamos para mañana ok, está bien ya sea un carro ya sea es que hay muchas cosas que hacen con el dinero ese mira, hay muchas formas primero que nada primero que nada lo más importante es no sobre extendernos y de eso vamos a hablar mañana y hablamos mañana de eso definitivamente que sí y ahorita todavía nos quedan unos minutitos más ¿qué le parece si nos cuenta más acerca de lo que hizo el domingo? ayer sinceramente fue ayer ¿verdad? sí, fue ayer sí, el domingo mi esposo y yo fuimos a este lugar que se llama Yoga Brains ok your brain tu cerebro y yoga y es realmente tu cerebro y el yoga y yoga porque realmente es algo que trabaja uno con el otro el cerebro es el eje de tu vida el eje de tu vida no hay duda de eso y muchas veces nosotros pensamos diferente pero te digo sinceramente Ramón los 45 minutos mejor que yo pasé y te voy a decir me hizo sudar me hicieron sudar así que esto es un ejercicio muy bueno para tu cardio para todo y para tu mente tú tienes y yo tengo un enano que está dentro del cerebro nosotros ese enano no para de hablar eso es un Jesus Christ ese individuo es una cosa increíble en México le llaman Pepe Grillo también Pepe Grillo Pepe Grillo entonces como tú quieras llamarle lo tienes que cuando tú estás haciendo meditación cuyo es parte de esto tú lo callas lo callas tú tienes que poner tu cerebro en cero tienes la oportunidad o la capacidad o como se puede decir para callar ese Pepe Grillo ese enano tú tienes que controlarlo ok y cuando tú estás haciendo meditación tú te olvidas del mundo y te pones en cero right en cero porque estás tan ocupado lo que tú estás haciendo que te pone en cero esa hora que tú estás ahí poniéndote de meditación tú no sabes lo que te hace el cuerpo tuyo una cosa increíble que el enano después empiece a hablar otra vez que hable todo lo que le dé la gana y bueno si quiere hablar el enano el enano que tenemos en la Casa Blanca vamos a decirle que vamos a votar demócrata en esas próximas elecciones y todas las personas deben votar demócrata que eso es sumamente importante bueno cuando me está diciendo que hay que votar demócrata quiere decir que se nos está acabando el tiempo así es dame caballero demócrata y ahora lo voy a dar a ustedes con la tremenda corte audiencia pública el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso buenas noches secretario buenas noches señor juez ¿cómo se siente usted hoy? regular nada más hoy amanecí con la garganta un poco apretada ¿de veras? si ¿usted cree que sea a farinjitis? a ver diga no no así no llénese los pulmones de aire y grítelo todo lo duro que pueda oh raya ¿ya qué? ¿es farinjitis o no? yo que sé ¿cómo que no sabe? claro que no acaso yo soy médico entonces ¿para qué me dijo que gritara U? a ver si me asusta un cobrador que me está esperando en la puerta póngase 10 pesos de multa por usar a su jefe para espantar a los cobradores oiga no sea abusador doctor un favor se le hace a cualquiera pues una multa se le pone a cualquiera también y a ver que caso tenemos para hoy pues por un lado tenemos una estafa a un chofer que es un delito y por otro lado tenemos una falta ¿una falta? si una falta de pago ¿y por qué me pone los dos casos juntos? porque el acusado es el mismo José Candelario ¿verdad? si señor José Candelario pues llámenlo complicado en ese candelaricidio enseguida señor juez Luz María Nananina aquí como todos los días Yello Carreras Servidón José Candelario Tres Patines a la reja ¿y qué Tres Patines otra vez viene usted acusado ¿verdad? ¿y otra vez por qué? que es falta de autografía de César si yo nunca he venido acusado ¿qué cosa? usted nunca ha venido acusado a esta corte no señor nunca he venido acusado he venido calumniado que no es lo mismo ¿qué me cuenta? entonces usted nunca ha cometido un delito jamás en la vida el delito es una cosa que va contra la ley de manera que para mí como si no existiera como si no existiera el delito no como si no existiera la ley ¿cómo? digo no pero sí no no como si no existiera el delito a mí el delito es una cosa oye que me repugna oiga compadre la verdad que yo he visto muchas caras de cemento en mi vida pero como la suya ninguna ¿qué va? ¿por qué me dice eso a mí señora? porque está usted diciendo que el delito le repugna y todavía ayer lo rebotó una gallina a los vecinos de al lado no es verdad señora perdóneme esa gallina era otra calumnia no me diga era otra calumnia sí señor lo que pasó señor fue que los vecinos de al lado se le intravió una gallina ¿se le qué? se le intravió se le perdió pues no diga se le perdió porque intravió está mal dicho ¿sí? sí señor bueno y como uno tiene esa fama oíste que tiene uno la cosa de la vida ¿es verdad? ese es el enemigo gratuito lo primero que hicieron fue echarme la culpa a mi chico pero era una calumnia ¿verdad? hombre claro que sí que era una calumnia por una curiosidad nananina ¿qué hora notaron esos vecinos la falta de la gallina? fue un poco antes del mediodía señor juez ¿qué almorzó usted ayer al mediodía a Tres Patines? sopa de calumnia ¿sopa de qué dijo? de sopa de ¿qué dije yo? usted dijo sopa de calumnia mira a ver eso te demostrará que a mí me levantan ya la calumnia hasta en la sopa secretario póngale 180 días a Tres Patines para ir empezando oye por una gallina estaba enferma la gallina no me importa caballero y para ir empezando nomás sí señor está bien no entonces me voy me voy porque no me gustó el inconveniente ¿cómo que se va? no 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 tú me cuenta cómo acaba esto mañana cuidadito como se mueva de ahí vamos a ver según me dice el secretario los acusadores son dos ¿no es eso? sí señor los acusadores somos dos yo y esa señora esa señora y yo ¿qué cosa? ¿tú también me acusas? no señor lo dijiste ahora mismo que no déjeme acabar de hablar estoy explicando a Yeyo porque usted se llama Yeyo ¿verdad? sí señor Yeyo Carrera chofer de alquiler con chapa particular para servir a usted y a todo el que me alquile en la calle bueno pues le estoy explicando a Yeyo que no se dice yo y esa señora sino esa señora y yo ¿usted me entiende Tres Patines? sí usted no ha oído ese refrán que dice cuando usted dice así el burro adelante para que no se espante sí de verdad ah bueno sí tú te colocas el burro atrás no no señor esa es la persona que dice eso yo no lo he dicho ah bueno porque no es correcto que al hablar uno se ponga adelante bueno señor juez yo me puse adelante porque yo soy el acusador número uno oye eso oye eso pero usted va a consentir señor juez que me acuse a mí un cuadrúpedo como Yeyo ¿cuadrúpedo de qué compadre? ¿quién le ha dicho a usted que yo soy un cuadrúpedo? usted mismo lo acaba de vocifrar ahí el caballo no es un cuadrúpedo sí ¿y qué dijiste tú que era? el acusador número uno ¿y el número uno no es el caballo? sí mira a ver chico mira a ver no yo no tengo nada que mirar chico y no le suena un letazo aquí mismo porque es usted más chiquito que yo ey ey un momento un momento que yo seré chiquito pero me fajo bueno ya no no ningún ya porque yo me fajo cállese la boca me callo la boca y me fajo bueno compadre pues fágese ya que ¿con quién me voy a fagar? conmigo mismo o ¿usted lo deja que se fague conmigo señor juez? como no con muchísimo gusto secretario sí 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 no no pero ¿cómo se va a fajar? compadre usted jaiba ¿qué jaiba? jaibo es lo mismo jaibo que jaiba no no es lo mismo entre una jaiba y un jaibo hay mucha diferencia bueno tres patines cállese ya hombre le estoy enseñando historia natural a la nina no tiene usted que enseñarle nada ¡Cállese la vida de los cangrejos, chico! ¡Cállese la boca! Ya lo sé, pero yo lo hago nada más que para que ella se ilustre, chico. Óigame, Tres Patiños, ¿cuántas veces tengo que decirle que se calle la boca? La que tú quieras, chico. Tú me puedes decir a mí que me calle todas las veces que te dé la gana, chico. ¡Pues cállese entonces! ¡Oh, Ray! Lo dice tú que eres juez, chico, y hay que callarse. ¿Te va a callarse o no? Mira qué cosa, chico. Bueno, como las damas van delante, explíqueme, nananina, ¿de qué acusa usted a Tres Patiños? Verá usted, señor juez, resulta ser que era cuestión de dos semanas. Yo salí muy tempranito de mi casa para ir a ver una prima mía que está muy mala, muy mala. ¿Qué enfermedad es la que tiene? Ninguna. Yo digo que está muy mala porque es un grillo muy feo. Ah, vamos. Usted quiere decir que está para el tigre, ¿no es eso? ¿Para el tigre? Bueno, le voy a decir. Una vez mi prima se encontró con un tigre y salió huyendo. No me extraña porque cualquiera en su caso hubiera hecho lo mismo. ¿En el caso de quién? De su prima. No, 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 no. Si la que salió huyendo no fue mi prima, ¿no? ¿Quién fue entonces? ¿El tigre? No me diga. Tan fea es la pobre. ¿Qué? Fea. ¿Usted sabe a quién se parece mucho, mucho? ¿A quién? A usted. ¿Qué cosa? ¿Su prima se parece a mí? No, señor juez, ¿cómo se va a parecer a usted mi prima? ¿Y entonces quién se parece a mí? El tigre. Óigame, señora. ¿Usted ha venido aquí a declarar o a juzgar a los pueblos bonitos? Yo vine a declarar, pero yo no tengo la culpa de que la conversación haya venido así de hablar de esas cosas y no hable nada. Pues limítese a su declaración porque esto es una corte correccional. Y no un salón de belleza, ¿oyó? Momento, chico, no le grite así. Ten en cuenta que se trata de una dama. Le grito a ella, le grito a usted y le suena un campanillazo por la cabeza si me contesta. ¿Se va enterando? Está bien, chico, grítale entonces. Más nunca me vuelvo a meter en conversaciones de mujer y mujer. Ahora usted es muy... ¡Qué fue lo que dijo usted ahí! No dije nada, chico. Pues 100 pesos de multa por no decir nada. Caballero. Continúe usted, naranina. ¿Qué le pasó con esa prima suya? Con ella nada, señor juez. Pero cuando yo iba a ver a mi prima me encontré con tres patinas que me pidió un peso prestado. Y usted seguramente que se lo dio. Ay, sí, señor, yo se lo dije. Y ahora no me lo quiere pagar porque es un estafador. Óigame, señora, suspéndalo de estafador porque es una calumnia infame. No arrojes sobre mi frente ese baldón de ignominia, chico. ¿Cómo fue? Ese... ¿Qué fue lo que dije yo, chico? Usted dijo ese baldón de ignominia. No me diga, chico. Sí. Y lo dije yo solo, chico. Sí. Sin que nadie me ayudara, chico. Sí, señor. Caballero, como traigo la cultura hoy, oye, me he desenrollado, ¿eh? Yo creo que por eso nada más ya tú deberías disolverme en el juicio. Disolverlo. Sí. ¿Usted quiere que yo lo disuelva? No, chico. Disolverlo. ¿Efumarlo, usted quiere? No, no, no. Que me deje libre de... Absolverlo. Lo vas a hacer, ¿no? No, señor. ¿Y qué hago yo con los dos señores que lo acusan a usted? No, no tenga por eso pena, chico. Condénalo si quiere. ¿De dónde, compadre? ¿Cómo me vas a condenar a mí si yo vengo acusándome? Eso no tiene que ver, chico. El juez es juez y si te quiere condenar te condena, chico. Cállese la boca, chico. Porque para eso es el amo de los cabellitos, chico. Cállese la boca, chico. Ponle 30, ponle 30. Cállese la boca. Te estoy defendiendo, chico. No me defiendas. Para que sepa quién eres tú, chico. No tiene por qué defenderme, señor. Óigame, yo no sé qué voy a hacer con usted, Tres Patines, ya lo suyo. No, no, yo lo había hecho bastante, me metiste, de arrancada a seis meses y después tengo una de cien cocos. Bueno, sí. No me nivelo contigo más nunca la vida. No, 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 yo se lo he dicho a usted que usted va a pasar la Navidad esta allá arriba. ¿Cómo no lo voy a pasar? Si es que usted quiere pasarla. No, si ya tengo a también con el de ceniza metido ahí, ya. Pero ¿quién es el que provoca eso? ¿Usted? No, y ellos, chico. No, ningún y ellos. Y la otra. Y ellos y las otras son buenas personas donde quiera que se pare. Sí, señora. Sí, señor. Muy decente que estemos los dos. Sí, sí. ¡Semos los dos! Que somos. ¿Quién? Usted también es el que somos. No, señora, se dice somos. No se dice somos. Yo hablo como me da la gana, así hablo yo, chico. Póngale dos pesos de multa a Tres Patines. Ah, está bien. Ahí, ese que paga todos los gastos míos, que bastante que yo he pagado los gastos. Muy bien. Ahí está bien, está bien. Está bien eso. Pero es que a los lindos hay que pagarlos, señor. O qué, vamos a vivir en este país. Bueno, eh, nana y nina, la cuestión es que Tres Patines le pidió un peso prestado. Sí, señor. Un peso prestado y usted se lo dio y ahora él no se lo paga, ¿verdad? Claro que me lo va a pagar si es un maruga, ¿cómo lo va a pagar? Ajá. Usted oyó la frasiología de la señora. Como no voy a oírlo. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines? Yo no niego, chico, que yo sea un poquito maruga, tú sabes. Maruga. Pero yo hago eso para que me ayude Dios, chico. ¿Cómo para que lo ayude Dios? Sí, ya lo dice el azafrán, te lo dice bien. ¿Qué azafrán? ¿Eh? ¿Qué azafrán? ¿Eso qué letra? Re, re, re. ¿Re qué? Refrán. ¿Refrán es lo que se le echa a la carne con papa? No, lo que se le echa a la carne con papa es el azafrán. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pues no lo dice eso, no dice que es maruga, Dios lo ayuda. No, no. Sí lo dice. Al que es maruga, no, Tres Patines. Al que madruga. Oh. Al que se levanta temprano. Ah, la cosa es el que se levanta temprano. Claro que sí. Ah. Por eso seguramente no lo ayuda Dios a usted. Pero si yo me levanto todos los días a las siete, viejo. ¿A las siete de la mañana o a las siete de la tarde? De la mañana, chico. Seguro. Palabra que sí, chico. No sean boteros, chico. El otro día yo estuve en su casa a las once y todavía estaba usted durmiendo y roncaba como un día. Dios mío, a esa hora, por lo regular, suelo está durmiendo todavía, chico. ¿En qué quedamos? Usted no acaba de decir que se levanta a las siete. A las siete, sí, chico. Me levanto a las siete. Voy a la cocina. Tomo el desayuno de pago leche, bataquilla y los dos platos mayosos que siempre me lo como por la mañana. Y luego, espérese, 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 explíqueme cuál es el desayuno suyo. Café con leche. Café con leche. Pan con mantequilla. Mantequilla. ¿Pero qué tamaño es pan con mantequilla? Hombre, un tamaño regular, un pan de flauta. Sí, pan de flauta de ese que usa el Santiago para la emparradada de macho. Sí. Que son así de largo. De esos largos. Media flauta de esa. ¿Media? ¿Eh? Media flauta. Eso es como, hay como doce. No, pero yo la voy esguasando poco a poco. Ah, sí. La voy esguasando poco a poco. Después tomo un buche de café con leche. Después cojo para el plato mayoso. Cambure, cambure. Dos cambures. Me gustó más mantequilla. ¿Plátano Johnson? Con mantequilla. ¿Eso plátano que tiene como 10 pulgadas largo? Sí. Lo pela, le unta la mantequilla por la parte de fuera, te lo puede tragar entero, muchachos. Entero se lo traga. Ajá. Y después te limpia la boca con la cáscara y fuera, chico. ¿Y después qué haces? ¿Eh? ¿Después se vuelve a acostar? Me vuelvo a acostar hasta la... Hasta las once, ¿verdad? Hasta las once, sí. Ajá, pues es once pesos de multa para que no madrugue tanto. Oh. Llega una palabra, nananina. Lo que usted quiere es que Tres Patinas le pague su peso, ¿no es así? Sí, señor. Porque a mí lo que más me duele es que me está tomando el pelo siempre, no hace más que engañarme. ¿Qué cosa? ¿Yo la he engañado a usted en algo, señora? Sí, señor. Cuando yo le presté ese peso, usted me dijo que me lo pagaría cuando cobrase. ¿Y era verdad? No era verdad porque el sábado pasado cobró usted y no me pagó. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Cómo que qué le cuento con eso? Usted no dijo que me pagaría cuando cobrase. Sí, pero cuando cobrase, no cuando cobrase yo. ¿Y cuándo, y cuándo entonces qué? Cuando cobrase usted. ¿Pero cómo cuando cobraste yo? Claro que sí, para que usted cobre ese peso no hace falta que yo se lo pague. Desde luego que sí. Bueno, pues eso fue lo que yo le dije, le pagaré cuando cobre. Pero cuando cobre usted, no cuando cobre yo. Entonces usted no engañó a nananina, Tres Patinas. Hombre, hay su jugada ahí, ¿no? Pero tú sabes de alguna vez que yo haya engañado a alguien. Eso se lo diré luego. ¿Cuándo? Luego. No, dímelo. No, luego. Dígame, Yeño, ¿a usted qué le pasó? Bueno, pues lo que me pasó a mí, señor, fue que Tres Patines le pidió ese peso a nananina para alquilar una máquina. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho porque esa máquina era la mía y Tres Patines me está fome. Ah, vamos, Tres Patines lo alquiló a usted. Sí, señor, sí, me fue a buscar a la piquera. ¿Dónde tiene usted la piquera? Ahí en el barrio de Salióporto. Sí, yo siempre cojo la máquina en esa piquera, ¿tú sabes? ¿Piquera? Piquera, sí, porque ese barrio es el mío, ¿no? ¿Cuál? El de San Leopoldo. ¿De veras? Yo creí que su barrio sería el del Príncipe. Bueno, también, mitad uno y mitad otro, ¿tú sabes? Ajá. Porque cuando yo no estoy en el de San Leopoldo, estoy en el del Príncipe, ¿no? No le haga caso, señor juez, porque su barrio no es ni el del Príncipe ni el de San Leopoldo. ¿Y cuál es entonces? Cayo Hueso, que va bien, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Usted sigue viviendo en las alturas de la ceiba? Sí, señor. Tenga cuidado, que los pichones de Carguete se caen de ahí arriba fácil. Bueno, bueno, dejen eso ya. En fin, Yeyo, ¿qué le pasó con Tres Patines? Bueno, pues que me alquiló para que yo lo llevara hasta la manzana de goma y al llegar allí, pues, se me escapó sin pagar. No me digas, se le escapó sin pagar. Sí, señor, me dijo que lo esperara en la puerta que había al parque central, que él pagaría cuando bajase. Ajá. Y se me fue por la puerta que había por me encerrarte, dejándome allí plantado a mí. Dos horas y media lo estuve esperando, señor juez. Oiga eso, vergüenza debía de darle usted así a estafar a un chofer que se gana la vida con el sudor de sus gomas. Usted se equivoca, señora, porque yo no le estafé nada a Yeyo. ¿Cómo que no? No, señora, lo que pasó fue que yo tuve que ir a la manzana de goma. De gomas. ¿Eh? De gomas. ¿Tú me viste por ahí, no? No, señor, pero es así. A ver a un amigo mío que tiene allí una oficina parcelando la parte... Venga acá. ...del malecón en la cera de los nones. ¿Qué cera de nones? ¿Quién es ese amigo suyo? Un tal Macario, ¿eh? ¿Tú lo conoces? Bueno, no estoy seguro. En la manzana de goma yo conozco un Macario que es alto y grueso. Sí, alto y grueso. Un poco calvo. Sí, poquito calvo. ¿Que usa espejuelos negros? Sí, espejuelos negros. ¿Que anda siempre vestido de blanco? Sí. ¿Tú conoces a ese Macario? Sí. Pues yo no, chico. ¿Cómo que usted no? No, yo no conozco a ningún Macario que tenga esa seña que me... ¿Usted no dice que sí, que es alto, grueso, calvo y de espejuelos negros? Bueno, es que tú conoces sí, chico, pero es que yo conozco no, chico. Oh, ray, oh, ray. ¿Pero por qué no le pagó a Yeyo su carrera? Porque quedamos en que eso se lo pagaría más adelante. ¿Cuándo quedamos en eso nosotros, compadre? Cuando llegamos, Yeyo. Sí, señor, y yo le dije que cuarenta centavos. Por cierto, que usted me discutió que eran treinta nada más. Porque yo creí que eran treinta, chico. Eso era antes, hace muchos años que los choferes subimos a la carrera. De manera que usted tenía que pagarme dos pesetas a mí. Oh, ray, oh, ray, está bien, no te pongas así, pero yo no te pregunté que si tenía ahí el conveniente en que te pagara cuando bajase. Sí, pero usted me dejó esperando porque no bajó. ¿Quién no bajó, chico? Usted. ¿Y quién estaba hablando de mí, chico? ¿Quién va a ser, Tres Patines? Usted no quedó en pagarle la carrera a Yeyo cuando bajara. Sí, pero cuando bajara yo no, chico. ¿Quién estaba en la carrera cuando se pusiera otra vez a treinta centavos? No, Tres Patines, lo siento mucho, pero lo tengo que condenar porque la estafa ahí se está cayendo de la mata. No diga bobería, la única que se puede caer de la mata ahí es Nananina. ¿Por qué? Hombre, ¿con qué va a ser? ¿No oíste que dice que vivía en las alturas de la saiba? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Bien por equivocación o por malicia, quizás usted no pierde ocasión de estafar a los demás. Y hoy sí que nadie lo indulta, pues le va a costar la broma 50 pesos de multa y 10 días en la loma. Preste mucha, pero mucha atención. Julio 27, aquí en el 4252 al norte de la Cicero. Vamos a tener nuestro próximo seminario. Por favor, llamen al 312-733-3305. 312-733-3305. Sí, ese día se va a estar tirando voladores porque es un seminario completamente diferente. Damas y caballeros, muchos de nosotros no conocemos qué daño nos hace la inflación y es una de las cosas que vamos a estar hablando. 312-733-3305. Eso es julio 27. Una vez más, en el 4252 al norte de la Cicero. Sea parte de este seminario. Muchas gracias. Sea parte de este seminario. 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 Gracias por ver el video.